Oh, 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 oh Unirse, eso es lo que quieren Y la escuela roqueará Algo hay mejor en nuestra mente Que toda regla va a cambiar ¿Cómo crees que hay igualdad Si somos más brillantes Esta es tu oportunidad ¿O eres un lucer como antes? Yo y tú, tú y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser Igual que yo No es tan malo ser modo a competencia ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Eres grande y lo sabes Superior a los demás No importa a quién lastimarás Si ser mejor demostrarás Si ser mejor demostrarás Batalla, batalla, batalla Batalla de las bandas Oh, oh, oh Batalla Oh, oh, oh Batalla Oh, oh, oh Batalla Oh, oh, oh Yo y tú, tú y yo Oh, oh, oh Hay que ver quién es mejor Oh, oh, oh No tienes que ser Igual que yo Oh, oh, oh No es tan malo ser mutua competencia ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Batalla Oh, oh Vas a ganarla Oh, oh, oh Que haya batalla Oh, oh, oh Batalla de las bandas Oh, oh, oh Que haya batalla Oh, oh, oh Hay que ganarla Oh, oh, oh Que haya batalla 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 De las bandas